El ejército de Benjamín Netanyahu pisotea el derecho internacional, atacando la franja de Gaza con bombas grandes y destructivas suministradas por Estados Unidos, que pesan aproximadamente una tonelada y dejan además de muertes, caos y destrucción. Enormes cráteres que superan los 13 metros. De acuerdo a expertos, el armamento estadounidense es el principal causante de la desgracia en el enclave costero y el resto de los territorios palestinos ocupados por Israel. Razón por la cual ya va siendo hora de sentar ante la justicia internacional a Joe Biden y a la cúpula de Netanyahu que ponen a la humanidad en peligro de una tercera guerra mundial, si es que no ha comenzado ya. ¿Está por llegar a su fin la tragedia del pueblo palestino? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un reconocido medio estadounidense realizó un análisis de evidencia visual y determinó que el ejército israelí bombardea habitualmente la franja de Gaza con bombas suministradas por Estados Unidos. El informe del medio revela que los ataques israelíes se ejecutan con bombas de aproximadamente una tonelada en áreas consideradas como seguras por los civiles, es decir, a las que se desplazan con el pretexto de buscar seguridad. Aunque muchos ejércitos occidentales utilizan bombas de una tonelada, lo cierto es que los expertos en municiones confirmaron que las Fuerzas Armadas estadounidenses ya no las lanzan. Directamente, claro está, en las zonas densamente pobladas. A través de una herramienta de inteligencia artificial para escanear imágenes de satélite, el medio gringo visualizó en el sur de la franja de Gaza enormes cráteres de 13 metros y más que, según expertos en municiones, solo pueden ser provocados por bombas de una tonelada. Específicamente, la investigación identificó 208 cráteres mediante imágenes satelitales y grabaciones de drones. La cifra es mayor porque muchos casos no fueron capturados. Sin embargo, los hallazgos del medio indicaron que las bombas de una tonelada representan una amenaza generalizada para los civiles que buscan seguridad en medio del asedio. La cantidad de bombas que ha lanzado el ejército israelí sobre la franja de Gaza desde el pasado 7 de octubre es igual a la potencia de una bomba atómica y un nuevo análisis confirmó que la campaña militar del estado ocupante en el cónclave costero es una de las más destructivas de la historia. El experto legal del Centro para Civiles en Conflicto de Estados Unidos, John Chappell, expresó que el uso de bombas de 2.000 libras en un área densamente poblada como la franja de Gaza significa que esta área tardará décadas en recuperarse. Mar Garlasco, ex analista de inteligencia de defensa de Estados Unidos y ex investigador de crímenes de guerra de la ONU, precisó que la densidad del primer mes de bombardeos contra la franja de Gaza no se había visto desde Vietnam, ni mucho menos en las dos guerras de Irak. Al respecto, un portavoz del ejército de Netanyahu resaltó que la prioridad del estado ocupante es la de destruir a Hamas e indicó que las cuestiones de este tipo serán examinadas en una etapa posterior. Además, aseguró que las tropas ocupantes presuntamente toman precauciones factibles para mitigar el daño a los civiles, cuando irrisoriamente la cifra de mártires superó las 20.000 personas en tan solo un poco más de dos meses, mientras los desaparecidos pasan de 6.000. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que la cantidad de víctimas rebasó cualquier otro conflicto árabe con el estado ocupante en más de 40 años, y tal vez desde la Fundación Ilegal de Israel en 1948. Aunque los funcionarios del enclave costero manifiestan que contar las víctimas se ha vuelto cada vez más difícil, la mayoría de los expertos sostienen la probabilidad de que la cifra actual esté subestimada y nunca se obtenga una real. Entre tanto, los funcionarios estadounidenses, mientras apoyan la barbarie en la Palestina histórica, exhortan a la cúpula de Netanyahu a esforzarse más para minimizar el número de víctimas civiles en su guerra contra Hamas. El Pentágono ha aumentado sus envíos de armamento militar a Israel, incluyendo bombas más pequeñas, consideradas como más adecuadas para entornos urbanos y densamente poblados como la Franca de Gaza. No obstante, desde octubre pasado, cuando arreció el conflicto palestino-israelí, Estados Unidos ha suministrado a Israel más de 5.000 municiones, MK-84, y un tipo de bomba de una tonelada. Estimaciones revelan que la Casa Blanca proporciona al Estado ocupante el 80% de las bombas que detonan en la Franca de Gaza. Igualmente, la mitad de estas bombas aire-tierra, utilizada por el ejército ocupante, no son guiadas, es decir, son de caída libre o mejor conocidas como bombas tontas, las cuales, por no tener un sistema de guía, siguen una trayectoria balística y causan más víctimas civiles. El escritor y periodista español Ramón Pedregal Casanova responsabilizó a la Casa Blanca de la muerte de palestinos inocentes y detalló que solo en la primera semana de la guerra, la entidad colonial invasora lanzó 6.000 bombas, tanto como en un año tiraba la OTAN en Afganistán. Opino que el escenario en la Franca de Gaza es el resultado de las acciones de los regímenes que se hacen llamar Occidente Global, que se han manifestado sin pestañear a favor de su amo, el uniformado Estados Unidos, cuyo complejo industrial militar financiero invierte en todas las guerras que pueda generar. La razón, hacer aumentar su producción de armas y, por ende, incrementar sus ingresos económicos. Un estudio de un reconocido medio de negocio señaló que los fabricantes de armamento acumulan 32.741 millones de dólares en ganancias en la bolsa, tras el ataque a Israel por parte de Hamas. El monto de ganancias acumuladas es equivalente al valor de la firma Bank of New York Mellon Cisco Corporation, una compañía gringa de comercialización y distribución de productos alimenticios que, a pesar de no pertenecer al sector, ha logrado acumular un monto de capitalización mayor a los 32.000 millones. Empresas como las estadounidenses North Rube, Brumman y Lockheed Martin, así como la francesa Thales Group, han registrado un repunte de más de 10% en el mercado accionario desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente. Israel destinó 4,51% de sus PIB al gasto público en defensa el año pasado, mientras su socio gringo 3,5% o su equivalente a 877.000 millones de dólares, posicionándose como el país con mayor gasto militar equivalente al 39% a nivel mundial. El gasto militar global también ascendió a 3,7% el año pasado, mismo que fue impulsado por la invasión en Ucrania y ante las tensiones en Asia Oriental. El mismo panorama de alza se espera para el cierre del 2023. En esta línea, Pedregal Casanova agregó que los guerreristas de oficio no les conviene el fin del conflicto en la Palestina histórica. Incluso los representantes del imperialismo yanqui lo han demostrado, votando contra la paz en el Consejo de Seguridad. Como si esto fuera poco, continuó el experto, la ONU declara por un lado que la guerra en Gaza es una amenaza para la seguridad y la estabilidad internacional, mientras por el otro suspende el envío de alimentos a Yemen por solidarizarse con el pueblo palestino. ¿Se impondrá alguna vez el derecho internacional por encima de los intereses económicos imperiales? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta Volvernos a Encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias!